El problema de los antibióticos es bastante sencillo de comprender. Son sustancias químicas que actúan sobre seres vivos, radicándolos o inhibiendo su multiplicación. Y estos, a su vez, que están dotados de un sentido de supervivencia extraordinario, luchan desarrollando sistemas de resistencia. En esta batalla, antibiótico activo que pretende erradicar y bacteria que pretende sobrevivir suelen o acostumbran a vencer las bacterias. Y por eso, en la actualidad, ante la falta de desarrollo de antibióticos, las bacterias están adquiriendo un especial protagonismo que, por otro lado, es preocupante, puesto que en algunos casos no disponemos de posibilidades terapéuticas para afrontar las infecciones producidas por ellas. De este modo, orientar a la población, por un lado, para que tengan la educación sanitaria suficiente como para que no utilicen antibióticos sin necesidad. La salud pública, como pueden ser los médicos de primaria, que también tienen que apuntar de forma muy precisa la elección de estos fármacos. Y, desde luego, las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica, en el sentido de que deberían de incentivar, de algún modo, el desarrollo de investigación con estos antibióticos, con nuevas moléculas, serían el trípode fundamental para luchar contra un problema que, en la actualidad, es ya, por al menos, de una entidad moderada, pero que, muy probablemente, en el futuro, sea de una entidad realmente alarmante. ¡Gracias!